Es una comunidad que busca el empoderamiento de la mujer en el campo de las TITS y estamos invitando a todas las personas, sobre todo a todas las mujeres que se quieran vincular con este evento. No solamente a las chicas de la institución, sino a la comunidad en general, es decir, todo el departamento, toda la ciudad, para que todas formen parte de este nodo. La idea es toda, Bucaramanga, estar vinculadas en este proyecto. Lo que queremos hacer es cerrar la brecha que hay entre esas cuestiones de género, entre hombres y mujeres con respecto a la tecnología. Si uno hace un análisis y se pone a ver quiénes son las personas pioneras que están desarrollando tecnología a nivel mundial y la mayoría de los nombres que le llegan aún a la cabeza son de hombres. No es una cuestión de género, es una cuestión simplemente de cerrar brechas. Gizgir Lata nace precisamente para eso, para cerrar esas brechas y que las mujeres que también hacen tecnología, pero que desafortunadamente no están visibles, pues las logremos ver y que logremos ver precisamente todo el trabajo que se está haciendo a nivel de tecnología y que lo están haciendo las mujeres. Nosotros como institución educativa lo que vamos a hacer es precisamente el enlace, el puente para poder formar estos nodos a través de diferentes capacitaciones, talleres, herramientas donde las chicas van a poder venir y recibir la capacitación que ellas necesiten. Es vincularse a la comunidad como tal y a través de la comunidad se le van a prestar todos los servicios necesarios para que ellas puedan adquirir los conocimientos que van a necesitar y se puedan desenvolver en diferentes campos tecnológicos. ¿Por qué Bucaramanga? Pues porque es una región donde las mujeres son características precisamente por el emprendimiento y lo que buscamos es eso, que ellas logren empoderarse y crear tecnología.